Estamos aquí desde La Parada con 28 Bueno, hemos conocido como La Parada Estamos aquí trenzas Está haciendo un calor Ya empezó el calor, creo Acá hay un punto donde existen Que te hacen las trenzas que tú deseas Las que tú quieres, mira Y cómodo Así que ya saben, cuando vengan acá, Lima, Perú Que encuentran a la amiga Yafaira Yafaira Vamos a ver qué tal quedó ¿Cómo vamos? Bueno, seguimos en el proceso Chicos, queda bien bonito, mira Hay otros modelitos por ahí que varias chicas están haciendo A la otra Está bien Chicos, chicos No, no lo hizo Si, pero, pero tú no dijiste No, 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 no No, no, no No, no, no No No, no, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.